La otra noche te vi conmigo, y la rabia me salió, y no le pide. Una llamada te quise hacer, para decirte que te amé, no pudo ser. Si supieras vivir... ¿Te gusta el área? ¿Es pretty? ¿Dabriel? ¿Tiene espacio? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Te gusta Joseph? Me encanta. ¿Verdad? Me encanta. Oh, you gotta get more Wallace, man. Con esto, lo quiero... ¿Es there a way... Yes. ¿Es there a way you can get closer to him? Yeah. Ya lo tengo este señor productor, Jensen Chaparro. Vamos a escucharlo. Una llamada te quise hacer, para decirte que te amé, no pudo ser. Si supieras vida mía, de la forma que te extraño, por tus besos, no sé lo que daría. Ha pasado tanto tiempo, que yo nunca te he olvidado. Te deseo, con la premisa. Bueno, 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 Dani, lo que estamos escuchando en esa premisa, yo lo que veo es un éxito total rotundo. Gracias, gracias. ¿Te pareces a Mc Country cantando? ¡Ay! ¡Hey! ¡That's a good thing! ¡That's a good thing! ¡That's a good thing! Entonces, pero realmente, ¿quién canta ahí los coros, estas cosas? ¿Tú? Yo, 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 yo. ¿Hace todo? Todo. Tú eres como yo, ¿usted se acuerda de Cuca Gómez? El personaje de Cuca Gómez. ¡Wow! Es un hombre de Hotel Denter. Ya, hace 100 años, ya. Ella hacía todo. Ella hace los productos. Es como yo, yo hago todo. Hago el producto, vendo las luces. Exacto. Los cobro, hago el programa, reparto la merienda. ¡Ay! Así que lo hacemos todos. Que, bueno, la verdad que suena muy bien, suena muy bonito, de verdad. Te inauguramos mucho éxito, Dani. Muchas gracias. Quiero también volver a recargar lo del video, para que la gente sepa lo que estamos haciendo aquí. Sí. Y nuestros clientes, como Pepe, sepa que este programa, gente, esto es grande. Bueno, bueno. ¿Verdad, este Gaby? Exacto. Entonces, por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Esto no fue a otro lado, a otra emisora. Gracias a Joseph, ¿verdad? Que Joseph hizo el contacto rápido. Sí, sí, claro. Cuéntanos a la gente, o Gaby, o tú, como tú quieras, ¿dónde vas a estar viendo este video musical de este tema, cuando te veo con él? ¡Wow! Este tema va a ser grandísimo. Gaby Moreno me dio la oportunidad de trabajar con él. Un hombre bien, bien busy, bien, bien busy. Me dijo, mira, vamos a hacer el video juntos y con el apoyo de nuestro infante, el maestro. Me dijo, mira, vamos para Puerto Rico. Olvídate de Nueva York, olvídate de California, vamos para Puerto Rico. Esta es la vida donde todo va a pasar. So, gracias a Dios, con usted y Rafa, usted es la primera persona que está tocando la canción. Para mí, para nosotros, para el apoyo del disco, del video, y el amor que usted tiene para nosotros, ya usted sabe. Claro, claro. Digo, ahora mismo yo siempre voy a estar aquí para usted. Gracias. Qué gracia. Qué lindo, qué bonito. Eso es lindo, ¿verdad? Y eso que se trata de esto, las relaciones humanas. Cuando tú pegas el disco allá y te ganas un Grammy, tú me mandas a buscar y yo voy y vienes. Con la camiseta. Con la camiseta. Yo voy para allá con la camiseta. Pero se va a estar presentando, ¿dónde esté este video, Gaby? ¿Dónde se va a estar presentando? Internacional. Internacional. Exacto. En Colombia, Puerto Rico, México, Santo Domingo, Social Media. Para nosotros, el mundo, el pleno. Ok. Y van a estar también saliendo los cines. Me estaban diciendo aquí los cines de Puerto Rico, Joseph. Bueno, comerciales. Van a ser los comerciales sobre el disco. El sencillo. El sencillo. Así que van a ver escenas ahí de comerciales en el cine. Por lo menos, se puede poner un video musical completo. Ya, ya, ya. Bueno, se puede poner 30 segundos a un minuto. Ya, 30 segundos. Después que yo salga allí, no me importa. No, 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 no. Eso va a ser un éxito contigo. Esto es para gente. Exacto. Hacemos lo que sea. Bueno, les deseamos mucho éxito a ustedes. Gracias. Dani, gracias por estar aquí, ¿verdad? A todos tus crew, todos los muchachos allá, están encendidos allá. Joseph, nuevamente, gracias, ¿verdad? Por tu cariño, tu honestidad. Desde que nos hemos conocido, ¿verdad? Hemos pasado súper bien. Mucho éxito, Dani. Esta es tu casa. Gracias, gracias. Cuando la pegue bien en la China, tú vienes para acá. Eso es obligado. Eso es obligado. Un disco, un platino, lo que sea. Y me traes... Vamos a poner una pared. Y me traes yendo para acá. Un platino es obligado. Eso es obligado. Eso ya tú sabes. Ok. Bueno, volvemos luego de la pausa, Jensen. Y nos despedimos así con la música de Dani Mercado. Yeah, man. Sí, claro. De Morihua. Claro, claro. ¿Verdad? La otra noche te vi conmí Y la rabia me salió Y volví Una llamada te quise hacer Para decirte que te amé No pudo ser Si supieras vida mía De la forma que te extraño Por tus besos No se lo quedaría Ha pasado tanto tiempo Que yo nunca te he olvidado Te deseo Tu poder primer día Estoy sufriendo Debes ser Estás tan dentro Yo no sé Cómo arrancar De mí esta pena Miserable Que me aprieta Que me ahoga Debes ser Un sentimiento De los cielos Hay inmensos Que me atacan Que me matan Cuando yo te veo con él 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!